La CEMARNAT Se utilizó de una forma muy sorpresiva y de manera silenciosa la construcción y autorización del proyecto La Camja, lo que tomó por sorpresa a cientos de cozumelenses que habitan en la región, los cuales están en completo desacuerdo debido al impacto ambiental que este traería para la región. Gregorio Sánchez Martínez, ex candidato a la gobernatura de Quintana Roo, consiguió que la CEMARNAT le autorizara la construcción de dicho proyecto, el cual consiste de 20 villas y un club de playa, que pretende reubicar a diversos animales que habitan en la zona, entre ellos cocodrilos, a los cuales quiere capturar y mostrarlos en exhibición a los turistas que visiten este lugar. El proyecto La Camja es considerado como el ecocidio, debido a que acabaría con cientos de arrecifes, peces y toda la vida silvestre que habita en esta región de la isla, causando un impacto irreversible para la vida que habita en este lugar. Sin embargo, a pesar de que el proyecto aún no inicia, el ex candidato de la gobernatura de Quintana Roo, el cual encabeza el proyecto La Camja, ya fue demandado ante la Fiscalía debido a que ocasionó la muerte de un venado, al colocar una malla anticiclónica, lo que ocasionó que el venado tuviera que internarse en la carretera, por lo que fue atropellado por un automóvil. El país hoy.